La mujer CAFAM 2007 y otro líder social fueron amenazados por supuestos miembros de las Águilas Negras en el Cauca. Las autoridades ya conocen el hecho y anunciaron medidas para protegerlos. En este panfleto que circuló en las últimas horas en Popayán, se amenaza de muerte a Yaneth Mosquera, mujer CAFAM del año 2007, a otro líder comunitario y a sus familias. La dirigente social mostró preocupación por la intimidación. Hay mucho temor ya que es mi vida y es la vida de los compañeros que aparecemos en el panfleto. Aparte no solamente es la vida de nosotros, es la vida de nuestros hijos porque tocaron con nuestra familia. Según el mensaje, las comunidades negras estarían poniendo trabas al proceso de construcción de la doble calzada Popayán Santander de Quilichao. Yaneth Mosquera lo único que ha hecho es apoyo, tratar de guiar un poco a la comunidad, pero no más, el consorcio ni siquiera creo que sabe quién es Yaneth, ni yo sé quiénes son ellos. Entonces yo no soy quien para venir a parar una obra de esa magnitud. Aunque las autoridades deslegitimaron la autenticidad del panfleto, adoptaron medidas para proteger la integridad de los líderes amenazados. Y nosotros inmediatamente activamos la ruta de atención donde intervienen derechos humanos de la Secretaría de Gobierno, Derechos Humanos de la Policía, la Policía, ONP, CTI, ya hemos tomado las medidas y estamos trabajando en ello para la protección de la vida de estas personas que han sido amenazadas. A pesar de la amenaza, la líder comunitaria dijo que continuará con su trabajo en pro de sus comunidades.